Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Brava noche y día Ríos y canarios Mantillos, turbinas Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi bien amado La, 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 la La, 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 la Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con ellas palabras Que pienso y declaro Para mi hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del. Del que estoy amando La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias a la vida Que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el vuelo tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el canto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es mi propio canto. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, gracias a la vida que me ha dado tanto.